¿Qué pasa con los tigres del norte? El programa estadounidense suelta la sopa y esto dijo. En cuanto a su relación con Lorena, con quien anduvo a finales de los 90 aseguró, yo nunca he negado nada, mi familia ha estado enterada de lo que todo lo que ha pasado, estábamos conscientes de que podía haber algún problema, pero estamos tranquilos como una familia normal. La prueba de ADN. No puede salir positiva, y esta señora busca dinero, fama. Eduardo Hernández. Lorena Ríos.